¡Hola, Duelistas! Gracias a la página, chicos, de DueluLinxto Meta Tenemos, pues, la tier list de los Rush Duel Una tier list, pues, corta, pues, como siempre, chicos Ya saben, activen la campanita o suscríbanse Pues para que puedan recibir videos precisos sobre Duelinxt Sin mucho relleno, chicos, más que mis increíbles, pero decepcionantes chistes Veamos, en tier 0, pues, el deck, chicos... No tenemos ninguno Por el momento, pues, no hay ningún deck invencible Así que, pues, vamos a tier 1 Y tampoco tenemos decks Así que, pues, bajemos a la tier 2 En donde, pues, sí, tenemos el primer deck y el único deck de tier 2 Tenemos a los Dragon Casters Este tipo de deck es la combinación de Dragias con el Camino Sevens y Convoca el Kramen Es un deck, pues, bastante consistente, chicos, gracias al mago Y muy poderoso, gracias a Dragias Y por si todo eso falla, aunque lo dudo, pues, tenemos el respaldo de Convoca al Kramen Por el momento, pues, chicos, es el mejor deck ensaladita que se puede armar Este deck, pues, lleva dos skills Mayoritariamente, robo legendario de Yuga O la otra skill más usada es Hammer Crush Deal Setearemos esa carta mágica y, pues, robaremos una carta Ahora, en tier 3, tenemos a los Magos Puros y Turos Este deck usa al Mago de Camino Sevens y a la Brujita del Camino Sevens Pues, ellos dos son, chicos, la dupla perfecta del deck Y me parece que ya tenemos un deck de Yuga de este tipo Así que, vayan a ver el video, chicos, para que lleguen a Koch hoy mismo Lo dejaré en la tarjeta al final del video, igual por si acasito Es un deck realmente sencillo de usar, chicos, realmente es un combo y, pues, listo Y como skill con ese deck, pues, se está llevando Sevens a Zerroat Esta skill de Yuga se desbloquea a nivel 18 y, pues, es una de las mejores skills del juego Y como pueden apreciar, duelistas, esta lista, pues, todavía está en pañales Pues, porque el juego se encuentra en su etapa, en sus etapas iniciales Así que, pues, conforme ya avance el juego y Konami, pues, siga aumentando el número de cartas Pues, ya saben que la tier list aumentará y va a cambiar Espero, pues, que este corto video les haya informado Y, pues, les sirva a decidir si gastar sus gemitas En el pastel Yo me despido, chicos, nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Recuerden que hoy va a haber live Así que, pendientes de eso ¡Y bye! ¡Adiós!